Miren estas ondas tan espectaculares que me estuve haciendo Utilicé esta rizadora de la marca Beach Waver Esta es la B1 Midnight Rose Lo primero que voy a hacer es aplicarme protector de calor Esto no puede faltar en mi rutina cada vez que me arreglo el cabello Es súper fácil utilizarla porque es una rizadora que va girando sola Voy a agarrar esta sección del cabello Voy a pincharla aquí y va girando sola, miren, apretando aquí la flechita Luego de unos segundos, miren cómo tienen el rizo perfecto Esta rizadora es de cerámica y lo que más me encanta Es que puedes ajustarle la temperatura a la temperatura que a ti más te guste De verdad que yo nunca me había rizado el cabello de una manera tan fácil y tan rápida Y de manera tan perfecta Así que si tienes problemas rizando tu cabello Yo siento que esta es la rizadora perfecta para ti Miren, miren qué bello ese rizo Demasiado perfecto Así de fácil puedes obtener estas ondas bellísimas en cuestión de minutos Y por último me voy a estar aplicando este aceite de arcan Que se llama Shine Bright para que mi cabello quede súper súper brillante y súper manejable En la cajita de descripción de este video te voy a dejar mi código de descuento Para que puedas aprovechar e ir a comprarla ¡Gracias! ¡Gracias!